Una posición responsable. Vamos a votar en contra de lo que no estemos de acuerdo, que vaya acorde a lo que la ciudadanía necesite. Y vamos a votar a favor de lo que me da, de que algo positivo para todos los que vivimos. Y la posibilidad para la organización nueva, bueno, pues es una posibilidad de conocerlos mutuamente, porque, como repito, ellos son un partido nuevo, ellos políticamente, pues también son de alguna manera nuevos, muchos de los que están ahí, y no nos conocemos en el ámbito para poder saber cómo va a ser su trabajo. Políticamente hablando, y ya estaremos trabajando de la mano en lo que sea mejor para eso. Hoy viene una administración diferente, hoy viene un partido de oposición nuevo, incluso, vamos a ver si tiene la experiencia que tiene el Partido Revolucionario Institucional, donde tendrá que demostrar los resultados que ellos mismos han criticado, donde los resultados que ellos mismos han votado en contra, los resultados que ellos mismos no nos han dejado trabajar. Si somos o no somos la mejor opción, eso es lo que a gente lo va a decidir, y lo estaremos viendo en los próximos tres y seis años. Pues se puede encontrar con el apoyo que en lo que esté en mis manos hacer, en lo que hoy en este espacio me toca hacer, porque cuente con que voy a hacer las cosas muy responsablemente. Aún me tocará una comisión, no sé cuál, pues trataré de hacerla como lo que pueda para que los resultados sean óptimos, y que sea en beneficio del Comité Niscar.